Gracias por ver el video. Nos encontramos aquí desde la Escuela Normal Superior Santana, perteneciente al municipio de Guaranoa. Nos encontramos en uno de los sitios donde más se concentran los estudiantes, como es la cancha. Aquí se realizan diversas actividades, ya son físicas, culturales o religiosas. A continuación vamos a ver la opinión que tienen los estudiantes acerca de este sitio. Realizamos muchos deportes a la vez, como son el bolígol, el fútbol y el básquet. No podemos trabajar porque encontramos muchos ruidos auditivos, entonces los cuales nos desconcentran cuando es a la hora de hacer un trabajo. Lo que yo tengo acerca de la cancha es que permanece muy sucia porque los estudiantes no la cuidan ni la roban mucha basura. Entonces yo los invito para que contribuyamos con el medio ambiente y no en el social. En el día de hoy estamos dando una opinión acerca de la infraestructura donde realizamos toda la actividad deportiva y que a su vez sirve como sitio para hacer eventos culturales de gran magnitud. Estamos solicitando que dentro de este espacio se sepa utilizar ciertas actividades que se hacen fuera de las deportivas como zonas culturales. El mover las cestas de un lugar a otro no tienen mucho cuidado y casi siempre las tiran en cualquier lugar y se deterioran los tableros. Si podemos observar la parte de las graderías, hay muchas estructuras que están deterioradas y tienen muchos años de estar así. La otra parte es culminar la estructura del techo de la cancha para que pueda dar sombra en la parte de afuera. Que se respete nuestro área para hacer la actividad netamente deportiva en las horas de educación física y que los muchachos que tienen otra actividad académica se puedan ir a otro recinto y no todo el mundo quiera llegar aquí porque se interfieren las clases. Como pudieron observar, esta fue la cancha. Las diversas opiniones que tienen los estudiantes es que no solamente se realizan actividades de tipo deportivo, deportivo, también se realizan actividades de tipo cultural, religiosas y pedagógicas. Los invitamos para que vean este escenario normalista.